Oh, ella ha estado a mi vida, por tu motivo Pues no podré seguir si no estás aquí No siquiera me sentara en su hogar No puedo estar abajo, porque no está distrazo perfecto Ahora solamente te veo aquí No ha quedado nada, no ha quedado marido Nada lejos en tu propio corazón, nada lejos en tu hermoso Y es que a tu que te vas, es la realidad Cada vez que siento a tu dolor y cuerpo tus piernas y adicias No me perdonan las ofensas y reales y que no estoy contigo Salve suena para tu ruta, la verdad es la luz Esta fiesta es exclusivo por todo el mundo Gracias por estar aquí esta noche, nos vemos Nos vemos en el próximo viaje Un abrazo para los próximos videos Feliz Navidad Y que el último año les traiga Todas las cosas por el futuro No hay que valorar Te van a poner, te van a ver, no hay que valorar Cada vez que siento en tu cuerpo por tus piernas y adicias El mazo se acenderá ni siquiera Mi voz, a tus rellas, por tus palabras Yo he estado, este día es exclusivo Buenas noches Buenas noches Buenas noches